Nuestro reportaje, telespectadores, hoy se centra en el Centro Médico de Quintana de la Serena y la persona que nos va a ayudar a llevar adelante esta entrevista es, nada más y nada menos, que Luis Cuadrado, a quien ya saludamos y le damos los buenos días y sobre todo agradecerle que nos atienda. Hola Luis. Buenos días. Buenos días. Aquí en el Centro Médico, ¿cuál es tu trabajo exactamente? Mi trabajo comienza a las 8 de la mañana, de 8 a 3, y a primera hora, de 8 a 9 de la mañana, elaboramos las listas de los médicos, las citas, lo mismo por teléfono que aquí al público que está a las 8 de la mañana a la puerta y a las 9 pues empezamos a sacar las listas, las colocamos a los médicos y de momento, hasta esa hora, pues hacemos eso. Luego después empezamos a elaborar los días que tenemos la sangre, los cintrones, ponerle a las ATS los cintrones en su apartado para que sepan los que tienen a domicilio y organizarlo un poco todo y lo que nos vayan pidiendo los médicos. Gente que viene a que le demos de alta en cívita, que están de baja, o gente que viene desplazado, prepararle la documentación a la Seguridad Social. Luis, o sea que a las 8 cuando tú vienes y hay gente esperando para coger cita, y también se puede coger por teléfono, ¿no? De las dos maneras, venir hasta el consultorio o marcar el número de teléfono, ¿qué es? Sí, el número de teléfono es 924-28-0505. ¿Y a las 8 ya empieza a sonar el teléfono? Empieza antes, a las 8 de los días que llego yo ya está sonando. Y luego el de urgencia, que es el 04, en vez de 05-0504. ¿Cuántas personas estáis? Pues estamos dos. David y el compañero, que ahora está de vacaciones, que está otro compañero y este y yo. Bueno, pues en este momento ya está sonando el teléfono. Luis, ¿cuál sería el proceso? A ver, contesta y a ver. Consultorio, buenos días. Dime. ¿Eres? Venga, dime. Dime, dime, ¿qué quieres? Mañana don Luis está saliente de guardia y no viene. Te puedo dar para el viernes. Sí, pero para el viernes. Te puedo dar a las 11 menos 20. Esto que estamos viendo y que hemos escuchado, Luis, se repite una y otra vez durante todos los días. Eso continuamente, de 8 a 9 de la mañana, es una locura. No nos da tiempo. Mucha gente llama y dice, oye, que no cogéis el teléfono. Lo que pasa es que tenemos una línea. Y entonces, cuando descorgamos, la gente está llamando. Y cuando volvemos a colocar el teléfono en su sitio, sigue sonando y sonando. Y hasta las 9, una pasada. Es por todos sabidos que la paciencia, bueno, no es muy allá, que digamos. Luis, ¿aquí lo notas? Hay gente ya que se desespera, incluso se pone un poquito enfadada. Bueno, pues como en todos los sitios. Por naturaleza, somos así. Bueno, también las horas para la cita de la extracción de sangre. ¿Qué días son? Recuérdanoslo. ¿Y cuál es tu misión en esto? Bueno, nosotros tenemos, primero sacamos tres citas de domicilio. Personas que no pueden venir aquí. Tres citas los martes y los jueves. Los demás, por teléfono, conforme le van dando el médico o su correspondiente, vienen con el volante y los vamos colocando para el día libre que tengamos. ¿La extracción de sangre comienza? Los martes y los jueves a las 8 y media. De 8 y media para las 9 y cuarto, casi han terminado siempre. ¿Y para el dentista? Pues son los miércoles, empiezan las 9 y media hasta que termine. ¿Solamente los miércoles? Solo los miércoles. ¿Muchas demandas del dentista? Mucha demanda, muchísima gente. Ahora iremos para el día, pues te lo digo en un momento, fíjate. ¿Por dónde va la consulta del dentista en nuestro consultorio? Ahora va ya para el día 4 de noviembre. ¿Puedo atender un momento el teléfono? ¿Sultorio, buenos días? Yo, que es el que le corresponde a... ¿De acuerdo? Venga. Ya sabes que por la mañana el día... El día 3. No, pero me has apuntado para que vayan a casa, ¿no? Sí, sí, a domicilio. Vale. Venga, hasta luego. Venga. Y aquí veíamos precisamente lo que tú nos comentabas, ¿no? Estabas dando una cita para que se desplacen a casa a sacar sangre. Exactamente. Bueno, y de la campaña de la vacunación de la gripe, imagino que estos días también mucho movimiento. Se han vacunado ya muchas personas, Luis, ¿y hasta qué día se puede hacer? Sí, bueno, las vacunas hasta últimos de noviembre, primero de diciembre, tenemos dos tipos de vacunas, de 65 años para abajo y de 65 para arriba. Se hace normalmente en horas de consulta de cada ATS que tiene su horario porque cuando uno sale siempre se tiene que quedar aquí alguien. Y luego los de domicilio, gente que no puede venir, no se puede desplazar y le cogemos, llevamos un listado de cada ATS, le anotamos y cuando salen a lo que tienen programado ellos de visitas y demás, detención y demás, lo van haciendo. O sea que para la vacuna contra la gripe solamente coger cita para cada persona su ATS que le corresponda. Para domicilio coger cita, para lo demás solo convenir y coger la B. Un consultorio médico, Luis, muy completo porque incluso tenemos también el servicio de matrona, ¿no? Hay una matrona que se desplaza también aquí. ¿Qué días son? La matrona viene los jueves y a las 9 de la mañana, a las 9 y media, está aquí, hasta que termina ella. Lo lleva ella toda a programar. Normalmente cogemos poca cita porque lo van programando ellas con sus pacientes. Luis, tú eres una persona que lleva ya muchísimos años trabajando para el Ayuntamiento de Quintana de la Serena, trabajador municipal, acostumbrado también además a trabajar cara al público en nuestra biblioteca municipal durante muchísimo tiempo. Pero, ¿qué diferencias dirías tú que hay entre trabajar, por ejemplo, en la biblioteca, que ha sido tu último trabajo, y aquí? ¿Es muy diferente? Bueno, claro que es muy diferente. En la biblioteca, pues estás trabajando con niños, siempre público más joven y, bueno, otro tipo de... Este trabajo es para todo tipo de personas, mayores y demás, más seriedad. Aquí estamos ante... O sea, que si estamos aquí, tenemos que tener, no más seriedad, sino que aquí vemos más control, vemos muchísimas cosas. Tenemos que tener un respeto hacia todos los pacientes, al enfermo. De todas formas, ¿te haces querer? Porque ya hemos visto un amiguillo que ha venido a pasarte caramelos, que vendrá casi todos los días y ha dicho, ayer no te lo digo y vengo a darte tu caramelo. Luis. Bueno, tenemos unos pocos así de pacientes que vienen a coger números y ellos saben de más que nosotros se les decimos, que a nosotros no nos tienen que danar. Nosotros estamos aquí para desarrollar nuestro trabajo, pero los hombres son de naturaleza buenos y nos dan un caramelo o un chicle y eso es lo que pasa. Se lo agradecemos y nada más. Se va a cumplir un mes ya, Luis, de la reapertura del centro médico del PAC de Quintana de la Serena, afortunadamente para todos. Todos nos podemos poner malos, todos estamos expensas a que algún día nos pueda suceder algo en los trabajos o demás. ¿Se respira, se nota un ambiente de más tranquilidad desde que funcionan ya nuestro consultorio todas las horas? Sí, hombre. Respiro para nosotros porque había días que por la mañana aquí había una cantidad de gente enorme. Sin embargo, el que viene así un poquillo más, pues como tiene las urgencias por la tarde, a partir de las tres y media, pues nos limpia mucho las listas. Gente que a lo mejor había estado sufriendo durante toda la noche por algún dolor y por no desplazarse hasta campanario. Aguanto, aguanto hasta por la mañana y eso lo notan. Por supuesto, sí. Y por urgencias que nos llamaban por la mañana y ahora mismo, pues lo estamos notando muchísimo. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieras contar, que se nos haya pasado por alto, algo importante, Luis. Asistente de sociedad también, que viene los viernes y hace su visita a partir de las once, después de que termina la consulta del pediatra, hasta las dos, dos y media, hasta la hora que termina. Hemos escuchado también decir, hablando de don Luis, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque serán todos los que también hay un día en semana que libran o que salientes de guardia, ¿cómo funciona esto? Bueno, cuando están salientes de guardia, como están toda la noche, pues suelen ver a dos o tres personas nada más al día siguiente. Y bueno, eso es lo que hay. Libran, pero siempre ven tres o cuatro. Les solemos poner el mismo día que libran, se nos ponen los pocos que llamen por teléfono. Bueno, Luis, pues no nos queda nada más que agradecerte por habernos atendido. Ha sido un placer hablar contigo, que nos hayas explicado todo esto de primera mano. Bueno, porque sí que a veces decimos, bueno, que me sé el número, pero es importante recordar a los usuarios número de teléfono, horarios, la cita, cómo se debe de coger. Está bien recordarlo siempre. Muchas gracias y bueno, pues a seguir con tu trabajo, que son casi las once de la mañana. Imagino que todavía te queda por delante tarea. Tres de la tarde. Muchas gracias a vosotros. ¿Estás contento? Sí, estoy bien. Tres de la tarde. Tres de la tarde.